El blanco o negro Blanco, sí Me acuerdo mis pirúes blancos Espesos y blancos Lo que vi en una teraja con varandas con barandas y flores desde la terraza. Yo podía ver un parque. ¿Por qué? Y ahí se me ha ido a un parque. ¿Qué te prepara el baño? La mujer que no puede estar sola los miércoles sigue siendo hermosa. ¿Te preparó el baño? Si no te molestes, la mujer preferiría darme un baño. Ay, chico, pero siempre es familia. ¿Quieres comer? ¿Quieres vivir a tomar? ¿Quieres que te prepare? ¿Quieres? ¿Quieres? No se puede querer tanto, cariño. No se puede. Preferiría darme un baño. Es una tarde en la que no hay movimiento en el parque. Salman Luz divierte a parque porque en la esquina tenemos un cajero automático. Se acerca el cajero. Y si se le observa, marrugó. Se le nota su cara de caer y acuñenazos al cajero automático, pero se contiene. Respira. Respira. Juega con otro acudio. Se recuerdo el cifrado de Julio César. Julio César le empleaba a una distancia de tres números. El banco suizo jamás recuperó una cuenta. Nunca tuvimos acceso a esa cuenta. Parece un drogadicto, la ropa un poco sucia. Una muchacha en bicicleta da vueltas alrededor del parque. Salman Luz divierte a traza antes de traer el dinero. Un muerto que está de permiso. Revisa la calle. Revisa el parque. Durante unos segundos observa a la muchacha. Guarda el dinero en el bolsillo. Claro, claro, claro. Será cuestión de unos días hasta que los políticos ganarían las cosas. No hay relación alguna entre esa muchacha y Salma. Ella no debe ser su contacto en nuestro país. No debe ser. Salma. Salma Luz y se siente en un banco a leer muchísimos periódicos. Neco, compasión, miedo. Frosando sus ojos contra el papel, remordiendo cada página del periódico. ¿Será no del miedo? Sí. ¿Será no del miedo? De eso estoy seguro. Ese hombre tiene que ser Salma Luz y porque se le noto el miedo. Tira los periódicos al sexto. No quiere acumular nada que lo comprometa. Espera su granito de la tierra Que no quiere, que no quiere Sus caer en el mundo Que no quiere acumular nada que lo comprometa. ¡Pinga! Señor, compañero. Mire, que me rompió el siguiente a la bici y no sabe cómo ordenarlo yo solo. ¿Me tiene un cabo? Please, si buple, pide. Dirá nuestra voz, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video.